Vale, perfecto Uy, que bonito Se ha quedado toda la skin del puto Rakan No me jodas, que asco Estas son las armas más utilizadas con Noctu, vale, con pal letal Para el tema de velocidad de ataque y su pasiva Leyenda, presteza, triunfo Golpe de gracia para rematar, triunfo para recuperar Vidas si existes o matas, dominación Impacto repentino por el tema de la ulti, vale Así terminas haciendo más daño, vale Tienes más letalidad y penetración mágica Y luego que hacer definitivo, porque cuanto antes tengas tu ulti Mejor, la ulti de Noctu Es lo más importante de Noctu casi, vale Su ulti es la puta hostia Y luego ya velocidad de ataque, fuerza adaptable y armadura Evidentemente, porque vamos jungla, así que Vamos a ver que tal, y vamos con Nocturn Eterno Que malo huevo, la puta skin Es arte guapo, que pasa gente, a ver, aquí estamos Como jugar con Nocturn, vale Vamos a llevarlo a jungla, que es su línea Vamos a ver que tal, estoy aquí jugando Any West, a ver que tal nos sale la partida Vamos a empezar por el blue, vale A veces empiezo por el red, dependiendo de como me venga mejor Pero vamos, suelo empezar por el blue Vamos a maximizar la Q y de ahí la E, vale Ya sabéis, cada 10 segundos el siguiente ataque Noctu Golpea a los enemigos cercanos, digamos que es como que hace Un golpe en área, vale Y la que lo bueno es que nos aumenta la velocidad De, como veis aquí, aumenta la velocidad De movimiento y de daño, vale Y encima atraviesas unidades Ahí iniciamos el sapo a la vez, es un pequeño truquillo, vale Luego la E lo que pasa es que tú lanzas la E a un enemigo, vale Y pasados unos segundos, pues le metes un miedo Como habéis visto ahí, que antes se asustó el sapito Además de que hace daño también ¿Qué pasa? Que tiene este rango Si alguien se sale de ese rango, pues pierdes el tema del miedo Vamos a tirar la Q para acá Le tiramos la E al lobitos grande Nos hacemos los lobitos chiquititos Bueno, ahora tengo la pasiva ¿Ves? Ahí le he dado al grande y le mata al chiquitito Gracias a mi pasiva, vale Por cierto, siempre que juguéis en jungla Decirle, si empecéis en el blue Decirle al top que os guardé al minuto 1.20 El otro buffo Es lo que le dije a Seti, mira Me ha guardado el red Por si acaso me lo intentaban robar o similar Luego lo bueno de W es la pasiva, vale Bueno, y la activa también Pero la pasiva obtienes velocidad de ataque ya de por sí Sin más Y a la hora de activar la W Lo que hace es, pues, quitas Digamos que ganas un escudito Que durante, no sé si son 3 segundos 1.5, vale Dura 1.5, claro, está a nivel 1 Luego creo que aumenta De niegas una habilidad, vale Que te lancen justo si la tienes activada, claro ¿Qué pasa? La tienes que activar justo cuando Cuando te convenga Si no, a la mierda judo Ahora voy a gankear en top No sé si va a salir muy bien Tengo el W Es un panteón y me da miedo Y hay muchos minions A su favor Vale, perfecto Muy buena Perfecto Yo creo que hasta mi flash no hacía falta Pero por si acaso prefiero No le voy a robar minions Por si acaso he preferido Vale, ahora que pasa Que en el jungle enemigo Malphite sabe que estoy en top Si es listo Pues a lo mejor No sé Mira, no, aquí está Haciendo ese el bicho de río Que es mío, es mío, es mío, es mío, es mío, es mío ¡Espale, es mío! ¡Primao! Muchas gracias por el bicho de río Vale, ahora está el bicho de río De... El de bot Estaría bien hacérselo Lo bueno de Noctu es que como en la pasiva Te haces a varios bichos a la vez Así que Por eso mismo Con bichos como los lobos O los picuchillitos Pues No, si mi blue no ha salido Él no tendrá el blue Así que ¿Qué pasa? En cuanto salga mi blue A él le saldrá su blue Me imagino Porque empezó en el blue Si no me equivoco ¿Va, siendo un malphite? Me imagino A ver, vamos a pillarnos el ítem este ¿Vale? Vamos a pillarnos el... Es para el acechador Porque más que nada por el tema de ralentizado Nos viene muy bien por el tema de la E Os explico Si tú lanzas algún objetivo Y se sale del área De este área Entonces se te jode el miedo Y quieras que no Eso jode mucho ¿Qué pasa? Que si tienes el smite el azul Este de aquí Ralentizas al enemigo Y te viene bastante bien Para que no se escape Por ejemplo Antes panteón hizo flash Llego a tirar el smite Le ralentizo Y le vuelvo a coger Y ya está Ya estaba por culo Le damos el grande por la pasiva Como veis aquí Ping Volvemos a tener la pasiva Y hacemos daño en área Digamos que así Ahorramos un autobasic Vale El dragón sale ya Tienes que estar muy atentos A los dragones ¿Vale? Vamos a hacernos el bicharrío Vas a intentar mantenernos Eso sí La Q ¿Vale? Las sombras Si no estamos dentro A ver Tú le haces la Q ¿Vale? Y deja como un rastro sombrío Si no estás encima de ese rastro No hace el efecto Yo creo que me puede hacer el dragón Yo solo ¿Vale? Voy a guardear Por si acá Voy a guardear Por si acaso Pero yo creo que me lo puedo hacer solo Ah por cierto La W de Noctu Sí funciona Con los básicos del dragón ¿Vale? Porque son como Es como daño Vale Bueno ahí Rakan Rompiendo la frutita Espero que no nos jodan Tengo el smite Pero yo creo que no lo podemos hacer Voy a guardarla ¿Vale? Si acaso Por cierto Otra cosa Cuando activeis la W Bueno ahora os lo comento Vale perfecto Ah la Dragón para nosotros Uh mira Nah Dejad a Vale perfecto Worth it Ya sabéis chicos Los dragones son muy importantes Ah el sapo también Creo que funciona la W con el sapo Con el básico del sapo Creo que funciona Bueno Bueno si el escudo bloquea una habilidad La siguiente La velocidad de ataque adicional De la pasión de Noctu Se duplica ¿Vale? Eso es lo que os quería decir Con el sapo no vale Vale con el sapo no vale Pero con el dragón sí Y con el barón también ¿Vale? Si el dragón te da un básico y tal Tiras la W Y como te rompe el escudo y tal Es como que Como te niegas esa habilidad Pues consigues Más velocidad de ataque En plan Duplicas la velocidad de ataque De la pasión O sea se hace De la pasión de esta De la W Y ves como os dije Eran cada 10 segundos Pero que pasa En los ataques básicos Con Noctu Reducen el enfragmiento En un segundo ¿Vale? O sea se Cuanto más velocidad de ataque Antes tienes la pasiva Así que ¿Veis como veis ahora? Tengo 10 segundos Ahora 9 Y ahora ya 7 5 4 3 2 1 Ya Es lo bueno ¿Vale? Vale mi blue está up Con Noctu Sinceramente No suelo gankear Si no tengo la ulti Lo único que bueno Salió bien antes El rank Puedo subir otra Uh Veigarost ¿Qué guap? ¿Qué cuño hace el puto Veigar en top Tío ¿Qué hace ahí tío? Pues es que Hostia Yo que iba a gankear Just a este ¿Qué cuño hace el puto Veigar en top tío? ¿Qué me estás contando Loco? No sé ¿Qué cuño hace Aquí el pulgarcito este? Tampoco quiero perder Mucho tiempo Es que si tuviera ulti Me entraba Pero es que sin ulti Yo creo que paso Voy a seguir farmeando Aguanta ahí Todo lo que puedas Lo que os dije Vale intentar Manteneros en la sombra Hostia Que se ha metido Tengo ulti Tengo ulti Tengo ulti Tengo ulti Ulti up Me voy a guardar la Q Por si acaso Vale a ver Puede entrar Lo único es el puto Veigar Es que me jode mucho Lo de Cuidado Vale Estaba baiteando Yo creo que puede Seguir baiteando A lo mejor Se lo hacemos A Hijo de puto Stun De los huevos Vale Tengo la ulti Si va a Beigar Ah Por culo He hecho eso Más que nada Porque sé que no tiene Stun Aunque ahora No llega a mi Vale Ralentizado Tío Mete un huevo El cabrón Hijo de puta Ahí me la he hecho Nada No tengo mana Que putada Nada Fallo mío Fallo mío Por el mana Si no si seguía Pero no Si no tengo mana No Ahí lo que he hecho Ha sido Como no tenía el stun Veigar He tirado mi ulti Lo único que no Tu sin su Q No es nadie Las cosas como son Y sin mana Ya si quiere Olvídate Porque sin mana No puedes ni tirar Ni la E Ni la Q Ni hostias Podría haber usado Mi flash antes Pero bueno He querido guardármelo Demasiado Y no ha salido bien Pero bueno No pasa nada Errores comete Todo el mundo Si vamos con lo nuestro Al menos Les hemos jodido mucho Y en bot Imagino que Les estarán reventando Porque está su ADC Sola Así que Vale Le damos al gordo Vale Para aprovechar la pasiva Es lo bueno De no turn Vale No hace falta Matar primero Los picuchillos Chiquititos Y luego al grande Puedes hacerte Directamente al grande Y ataba por culo Un saludo Reventa Un saludo Gluli Diosa Un placer No ven Twitch Pues bienvenida Entonces Bienvenida a Twitch Ya se ha ido Vale La marca que dejéis En la Q Tenéis que quedaros encima Si no No conseguís el efecto De la velocidad De movimiento Y de ataque Y esas mierdas Y con Noctub Pues lo que se suele hacer Es farmear a full Hacer objetivos Y gankear Siempre que tengáis La ulti Si no tenéis La ulti No se suele gankear Vale A no ser que La gankeo Esté muy claro Y tal Y creáis que va a haber Kilo Assist Si o si Si no pues no Si no os aconsejo Que al farmeo 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 Toma por culo Podría hacerle Counter jungle A Malphite Vale Está en mid No tiene el red ¿Verdad? Vale Si se lo tiene Se lo habrá hecho Entonces Que si no se lo iba a robar Ahora Hay que siga en top Veigar Pero que coño pasa en bot Pues aprovechad entonces Tíos Tienes que utilizar bot Si Veigar está en top Aprovechad Me voy a base Que tengo un mazo de pasta Nos maximizamos De ahí la E ¿Vale? ¿Por qué? Porque comenta En los segundos De la pesadilla A la hora de activarla Y quieras que no Eso Se nota un huevo Se nota un huevazo Su equipo tiene mucho CC Así me voy a pedir Estas botas Sinceramente Me gusta más jugar Con las botas De las de Berserk Pero que pasa Que como su equipo Para empezar Tiene mucho AP Pero ya no solo es eso Sino que tiene mucho CC Mucha ralentización Mucho stun Y toda esa mierda Así que prefiero Pillarme la bota de Mercurio He salido Víctor Dale un saludo Darkset Un saludo Revienta Kukas Voy a ir a top Ahora otra vez Tengo la ulti Ves es lo bueno ¿Vale? Uh El dragón está Eso no me gusta Ahora lo que puedo hacer Es ir a top Aún no me llega la ulti No me llega Set No llega mi ulti aún Vale ahora No tiene subdobla Ahora sí podemos Ya que estoy aquí Voy a aprovechar Más allá por Panther De una Pero métete tú Ve tú Yo me meto al rato ahora Ahí Ahora Perfecto Worth it Muy buena chicos Mmm Mira un ping Jejeje perfecto Más oro Ping Ping Vale el Drake está Tengo que estar atentos al Drake ¿No está el bichorri o qué? No Si le pillan La podemos matar Ah no hay un ping Ya no Pero bueno Al menos el ping Me lo queda Ah por cierto La Q no solo se utiliza Para dar al objetivo Y demás ¿Vale? Piensa que si Pisas La estela negra De la Q Corres más Así que el simple hecho de tirarla Se tira también para correr Más y más Vale No tiene mucho Espérate Vamos a dejarlo aquí Prefiero sacar Bueno Así está bien Lo iba a sacar un poco más Pero nada Pasa nada Nos tiramos la W Como les dije antes ¿Vale? Con el dragón sí que funciona Uh Mal fight No, no, no Retirada 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 Ah por mal fight Focus Hostias Está aquí toda la tropa Tú Estamos jodidos Oh no Buena esa Vale Bien Uf 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 Hostia puta Loco Buenísima Muy buena Rakan La hizo muy bien Y encima nos llevamos el Drake Que se resetea Pero no Porque aquí está Perfecto Buenísima chicos Muy buena Le tiramos el miedo La Q Ahí está Tengo 1300 de pasta Pero bueno Vamos a farmear Ahora podría robarle La jungla a mal fight ¿Vale? Pero bueno Prefiero no cagarla Así va bien Como mal fight Sé que está muerto O incluso le podría esperar En su jungla Porque sé que no tiene la ulti Pero bueno Vamos a ver mate Vamos a tirar la Q Aquí Y pues eso A la hora de tirar la Q Tú dejas marcado Al campeón Y entonces Mientras el campeón se mueve El enemigo Va dejando la estela negra ¿Vale? Que no lo dije Pero eso sí le dais Y no Porque por ejemplo Mira Si yo tiro la estela aquí Si paso por aquí Consigo velocidad de ataque Pero solo si paso Por la mierda negra Y lo bueno es que Si das a un campeón enemigo La estela esa Es como que se le quedan Los pies pegados Y entonces Incluso aunque haga flash Sigue estando la estela Voy a top otra vez Se lo hacemos otra vez A pante Que me he intentado joder Antes Ahora le jodo yo a él Vale Ojo Hay un pequeño truco También con Nocturne ¿Vale? Que esto Recuerdo que me lo dijo Un main Nocturne En su momento Hace mucho Hace dosis o no así Que es que Tú a la hora de Tirar tu ulti Lo mejor es Para aprovechar el daño Es tirar la ulti En pleno aire Tirar la Q Eso sí Si das al objetivo Si no Se te va la mierda Pero si crees Que vas a dar el objetivo Lo mejor es tirar la Q En pleno aire ¿Vale? Vale Me voy a hacer Los bichos de arriba Y me piro Joder Se ve llegar Es mazo pesado Tío Pero que coña Hace en top Tío Porque no se va No es su cual Supuestamente ¿No? Se supone que es el No sé Ni puta idea Tío ¿Será que eso Lo está haciendo muy mal? ¿Los habrán mosqueado? Ni puta idea Vale 2500 de pasta Tenemos un huevo Y me piro Uuuu Han ido todos allí Pues Heraldo 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 Están todos en bot Están todos en bot Hay que aprovechar Nos viene de perlas Ahí me mantengo En este lado Imaginaos Porque tenía la Q Vale En plan El halo negro La W No funciona Con el Heraldo Creo Con los básicos Es solo con las habilidades Fuck No está Va Voy para allá Es que Es verdad Que si matamos A Lux Ahí está No pero Mátalo Mátalo tú Mátalo tú Morde Fuck Que putada Que putada tío Diego lo mata Morde Hago flash A mí no me mata Y lo mata Morde Pensaba que ibas tú No tío No Que putada tío Que putada Bueno no pasa nada Ahí habría quedado Perfecto Hacía yo Flam Yo me salvaba Matábamos a Lux Y tiraba mi Heraldo Ala Y worth it Y no la salió Además encima Hago flash Y me aparece Puto Malphite Al lado Manda cojones Puta mala suerte Pero bueno Voy a por mi blue Vale Malphite se está yendo a bot A lo mejor me intenta robar el blue No lo sé Está yendo a bot A lo mejor me intenta robar el blue Pero está guardiado Así que si lo hace mejor Le pillo y yo creo que lo mato Además O le hago a gastar su ulti Yo tengo mi ulti Así que Tengo la ulti Recordad que tengo un Heraldo Tengo que tirarlo Cuanto antes mejor Antes de que se agote Tiramos al bichito El Heraldo En una línea Y que rompa Las torres Oh hostia Voy a bot Inputo Comin Inputo Comin Inputo Comin Mi ulti no llega No llega No llega Ahora si Vale perfecto Seguimos 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 Tengo el Uy que pena Vale Buenísima Buenísima Muy buena Rakan Buenísima Loco Como se la hemos hecho Niño Vale Perfecto Ahí está Tidua 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 Y ahí está Torre hecha De puta madre Vamos a por Lux Hay un puto Comin La pillo La pillo por aquí Ah no Mierda Se queda en línea Ah por cierto Algo muy importante Con Octu Cuidado con las Qs ¿Por qué? Porque la Q Si yo Hostia puta No me lo esperaba Hostia puta Este tampoco Pero puede matarle Me puede matar Me piro ulti de Malphide Y me matan Vale no la tiene Tengo ulti No está bien así Está bien Vale lo que os estaba comentando Mucho cuidado Con la Q Porque si yo tiro la Q La Q Ellos la ven Si yo estoy en su jungla Y tiro mi Q Y mi Q llega hasta ahí La ven Vale Esa es la putada Es la gran putada De Noctu Vale aquí vamos la W Así duplicamos El tema de la pasiva De la velocidad De ataque que tiene No tengo esmadita La putada Vale Worth it Ala Ya tenemos otro Drake Y puedo ir a por Kaisa Directamente incluso Va Vamos a por Lux Vale que tengo la ulti Go Go Sin miedo Sin miedo Sin miedo Ya está Joder Como dele tío Por favor Y tengo más de pasta encima Madre mía Niño Vas a romper la torre Esto es un GG Tiramos la Q Velocidad de ataque No Vas a intentar romper Joder la torre Vas a intentar romper esto Uh Esta Este no Este no Esto ya no Esto ya no Uy en top El Veigar está un poco pesado En top Madre mía Cómprate amigos Tío No le quieren ni en su casa Mi red sale ya Tampoco quiero que me lo roben No sé dónde están ellos Pero me voy a quedar aquí Por si acaso Voy a meter el red En las hierbas Ahí está Igual no tienen Por eso he usado El lente del oráculo Vale Me tendría que ir a base ya Tío Aún no lo he hecho Ah no me han robado esto tampoco Yo creí que me iban a robar algo De jungla veo que no Ni siquiera esto Perfecto pues Tito Tito Vale Me piro Vale El dray Vale El varón sale en 12 Pero el varón no creo que se lo hagan Así que Un saludo a ojelos Un saludo a chien Vale A ver Después de esto Que nos podemos pillar Filo de la noche está muy bien Aunque sí que es verdad Que en el meta actual Yo me suelo pillar Como era Como se llamaba Este ítem Es la hostia Más que nada por lo de sed de sangre Vale Cuando te encuentras Acercando un campeón enemigo O visible O de ninguno incluso Obtienes 8 letalidad Y un 20% de velocidad de ataque Esto le viene perfecto Sobre todo con la Además de que vamos bien Así que me lo pudo permitir Voy 9-1 Con compás letal Que es la runa De puta madre Uuuu Buena esa Te salva No me jodas chaval Buenísima esa Madre loco Yo tengo la ulti Puedo ir para allá Puedo entrarle a panteón Me queda aquí Pero tienes que entrarle tú Entrale tú En plan a lo sin miedo Que se crea que Yo creo que Yo creo que sabe Que esté aquí Madre Si mete el cabrón Mete bastante Es que panteón Con la W Esa tío Anula muchísimo daño Un poquito más Y me daba El smite El smite El smite Ahí está Ralentizado Perfecto Ahí está Worth it Muy buena chicos Le voy a robar la jungla Siempre está bien Robar la jungla Va No está su blue Que pena ¿Ves por ejemplo? Si de ahora Hacerme el sapo Si yo tiro la Q Mira Esto lo ven Ese rastro de negro Así que tened mucho cuidado A la hora de hacer Counter jungle Y cosas por el estilo Porque os ven Si tiráisle mal la Q Como habéis visto Lo he puesto en plan Como ejemplo Espera que puse en eso Yo no sé Por qué han subido Jin y el otro conmigo Tenían que haber defendido Myth Pero bueno Están todos vivos Hay que tener cuidado Aquí Esto lo he oleado Y no Y me piro Vámonos Tengo la ulti Tengo la ulti Y tiene el blue Malfa Y me gustaría quedármelo Pero bueno No tengo mana Si tuviera todo el mana Si Pero no Apenas tengo mana Así que no Vale Ahora ya Si que voy a por el fin De la noche Más que nada Por el tema De la pasiva Esta de escudo Y hechizo Otro Un escudo De hechizo Es que bloquea La siguiente habilidad Enemiga Pues imaginaos El escudo Del W de Nocturne Más el escudo Del objeto Es la hostia Vale Drake sale en un minuto Estad siempre Muy atentos A los Drake Vale Encuentras a Don Drake A por el Un saludo a Saskra Un saludo a Hello Sword Ahí le damos para el pelón Ya sé que en la descripción Tenéis todos los pasos Así Si queréis un raro De gratis Vale Vale Nos hacemos el bicharrío Cuidado ahí Cuidado ahí Cuidadito ahí ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Como le quedan 20 segundos Al dragón Lo que me interesa a mí Ahora es pusear las líneas ¿Vale? ¿Por qué? Porque si yo puseo Bot Mientras nos hacemos El Drake Y ellos lo pelean A lo mejor O estamos haciendo El gilipollas En el Drake Y ellos también Nuestra línea Sigue puseando ¿Vale? Son pequeños consejos Que parecen una gilipollas Pero luego rentan Que flipas Pues veis Ahora he hecho Que la línea Se pusee Y ahora vamos a por el Drake Y ahora Si como ellos Vendrán por el Drake Si es que vienen Pues la línea Debo sigue puseando No Pero le dando ya Coño Vale Perfecto Que bonito Se ha quedado Toda la skill Del puto Rakan No me jodas Que asco Pero bueno Está bien Podríamos hacernos El varón Pero bueno Vamos a pusear A full Y ya está Vamos a pusear Toda la línea Todo Midi Y ya está Por culo Vale Perfecto Joder La torre Coño Vale Está bien Tampoco podemos Hacer mucho más En este momento Vale Lo mejor es Intentar robar Jungla enemiga Además Que vayan a bot Que Jin vaya a bot Vale No hay nada De su jungla Que asco Allí lo que tendría Que haber hecho Es robar Han hecho su render Lo que tendría Que haber hecho Jin Ahí es Irse a su Jungla de bot Robarle todo Yo le robaba Todo a la jungla De top Y así se quedaban Sin nada Y así el jungla Enemigo No podía ni hacerse A jungla Y si Quiere experiencia O oro Tiene que terminar Yendo a línea Y entonces le jode A otro Vale Son pequeñas Estrata gemas Pues nada chicos Es un placer Ya sabéis Si os ha gustado Like Si no os ha gustado Dislike Dejadme en la caja En los comentarios Que os ha parecido Siento el subrender Pero bueno Le estamos dando Una puta paliza Que flipáis Le estamos dejando Rotísimos Así que nada chicos Es un placer Y hasta el siguiente